Hoy visitaremos el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, diseñada por el arquitecto Juan O'Gorman en 1931. Estos inmuebles se caracterizan por ser de cemento armado, estar muy bien iluminados, de techos altos, exteriores asimétricos y una constante búsqueda de luz y aire. Diego y Frida vivieron aquí a partir del año 1934, año en que regresaban a México después de su estadía en Estados Unidos por tres años. Gran parte de la obra de ambos artistas la realizaron aquí. Además podemos apreciar la colección de artesanía mexicana, Judas, calaveras y de arte prehispánico de Diego Rivera. Ven a recorrer una de las primeras estructuras arquitectónicas funcionalistas en Latinoamérica.